Cansada de escenas machistas como estas, prueba el rayo desmachizador. ¡Listo! Ahora por fin el hombre le ayuda con las tareas del hogar. ¿Me ayuda? ¿Cómo que me ayuda? Si esta también es su casa, ese también es un pensamiento machista. Tienes razón. Desmachízate. Banco Procredit. El banco alemán en Ecuador.